Si te pones a buscar en internet prensa francesa, seguramente vas a encontrar un montón de opciones. Vas a encontrar de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes materiales. Entonces seguramente te vas a preguntar cuál es la correcta, cuál voy a elegir. Y para fines prácticos, básicamente, nomás te tienes que fijar en una sola cosa. Y esto es el filtro. Lo que buscamos en un filtro es que sea como una malla fina de acero inoxidable. No queremos un filtro con agujeros tan grandes por los que pueda pasar un pedazo de café. Todas las prensas francesas funcionan de la misma manera, pero esto en especial, lo que es el filtro o el émbolo, es lo más importante. Entonces aquí nada más tienes que fijarte en esos detalles. Claro, hay otros detalles más, como por ejemplo el material del que está hecho, la tapadera, que también son aspectos importantes, pero ya finalmente son cuestiones estéticas o también de limpieza. Yo, por ejemplo, a lo largo del tiempo he tenido varias prensas francesas, algunas que tienen metal, otras que son de plástico, o por ejemplo esta que tengo ahorita que es de madera. Lo que yo he podido determinar es que para la limpieza, lo más práctico, creo yo, que ya elegí la ideal para mí, lo más práctico es algo así, que sea básicamente una taza completamente de cristal, porque hay unas que tienen como una base de plástico o de metal, y por ahí se les va acumulando suciedad o se les va acumulando sarro, entonces eso es prácticamente imposible de limpiar. Para mí esto es lo ideal, que sea completamente de cristal para que la puedas limpiar por completo. Y en lo personal, a mí me gusta mucho la madera, creo yo que esta cumple con mis expectativas. Es una tapadera de madera que se puede limpiar fácilmente. El filtro se tiene que desarmar por completo para que tú, cada vez que te hagas un café, lo puedas limpiar muy, muy bien. Esta yo la compré en Zara Home, aquí te dejo el enlace por si tú también quieres comprarla. No se me hizo tan cara como podría parecer. Y dices tú, en Zara, Zara Home, encontrarla. Pero sí, pues finalmente funciona perfecto. No es la más económica tampoco, pero se me hizo un precio decente. Pues aquí te dejo el enlace por si tú estás interesado. Se me hizo muy, muy bonita. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo me preparo una prensa francesa? Mira, un bono sencillo es el siguiente. Lo primero que tienes que hacer es moler el grano en un término medio. Es decir, tienes que percibir los trocitos de café a simple vista, pero tampoco que sean demasiado grandes. Mira, aquí te voy a dejar un ejemplo. Y como algunos de ustedes saben, yo estoy utilizando mi propio café. Esa es mi propia marca de café. Para los que no sabían, Matinal. Entonces, la verdad, no es porque sea mi marca de café, pero sí está muy, muy rico. Es un Chiapas lavado. Que, si estás interesado, te voy a dejar también el enlace en la descripción de este video para que tú lo puedas adquirir. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. Lamentablemente, ahorita no tenemos envío internacional, pero si eres de México, puedes comprarlo totalmente en línea y te llega hasta la puerta de tu casa. Aquí, en esta ocasión, vamos a estar usando un ratio 1.16, que esto quiere decir que por cada gramo de café vamos a estar usando 16 gramos de agua. Y como en esta ocasión vamos a estar usando 30 gramos de café, esto quiere decir que 30 por 16 nos va a dar 480, pero lo vamos a redondear a 500. No pasa nada, es nada más para fines prácticos. Si tú quieres usar 480, está súper bien también, pero para fines prácticos usaremos 30 gramos de café y 500 gramos de agua. Y la manera de prepararlo es súper, súper sencillo. Ponemos la prensa arriba de la báscula, agregamos el café molido y ponemos en cero. Ahora simplemente agregamos los 500 gramos de agua caliente. Asegúrate nada más de mojar todo, todo, todo el café. Esperamos 4 minutos y listo. Baja el émbolo, pero no llegues hasta abajo para no volver a revolver el café que quedó en el fondo. Y así no afectar el sabor de tu café. Sirve y disfruta. Este método que les acabo de mostrar es como una forma rápida de hacerte una prensa francesa, que básicamente está casi en 4 minutos, unos 5 minutos, con todo y molido. Yo lo he probado muchas veces así y la verdad es que me encanta, se me hace un café muy rico. Pero si tienes un poquito más de tiempo, déjame te digo, una forma un poquito más tardada, pero más rica. Antes de comenzar, vamos a precalentar la prensa. Solamente viértele agua caliente y agita para que se caliente la jarra y así evitar el choque de temperatura entre el cristal frío y el agua caliente que vas a usar para extraer el café. Así la prensa ya estará caliente antes de iniciar. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Agregamos el café, el agua y esperamos 4 minutos. Y aquí viene la diferencia. Cuando hayas esperado los 4 minutos, en vez de bajar el émbolo, vamos a revolver lo que haya de café en la parte superior y retiramos esa espumita que se formó con un par de cucharas. Y ahora esperamos otros 5 minutos. Esto va a hacer que el agua esté más tiempo en contacto con el café y así te va a quedar un café más intenso, más impregnado de café y por lo tanto con más sabor. Ahora sí, baja el émbolo sin llegar hasta abajo y sirve. Este método, la prensa francesa, sin duda, es uno de los métodos más fáciles de preparar café y que no puede faltar en la cocina de todo amante del café.